Música Última hora confirman una triste noticia Cepillín, el payasito de la tele, se encuentra en los peores momentos de su vida ya que se quedó paralítico después del accidente que tuvo en las escaleras no aguantó más, decidió mejor estar en silla de ruedas no poder pagar la operación, se encuentra en los peores momentos de su vida Agradezco, Cepillín reparece tras cirugía de emergencia el rey Grupero también lo visitó en el hospital Cepillín, el payasito de la tele, casi una semana preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizado de emergencia en el hospital satélite y se ha intervenido quirúrgicamente por un dolor en su espalda ante este panorama donde su hijo Ricardo González Jr. expresó su preocupación al señalar que el intérprete de las mañanitas con Cepillín no soportaba el dolor tras la operación recientemente reapareció junto a él el youtuber el rey Grupero sin lugar a dudas revela la verdad y fue a través de las redes sociales donde el también youtuber y actual pareja de Cintia Clitgo Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como el rey Grupero mostró cómo estaba Cepillín en el hospital pues ya no aguantó y no pudo más sinceramente Cepillín tuvo que ser intervenido pues sus vértebras ya no estaban muy bien Cepillín en pleno estado de recuperación tras la intervención quirúrgica en la columna vertebral el payasito de la tele agradeció a sus fans por toda la ayuda sin lugar a dudas su hijo presuntamente estaba pidiendo dinero así es, dinero más de un millón de pesos para poder pagar el hospital pues se encontraba en los peores momentos de su vida él se encontraba mal sin lugar a dudas lo llevaron a un hospital de lujo en el estado de México para poder salvarlo pues Cepillín había tenido un torzón y accidente en las escaleras por lo que eso tuvo que ser operado y también intervenido le pusieron tres clavos por supuesto muy doloroso para Cepillín pero ya no pudo soportar más debido a la edad que tiene ya no puede caminar y el payasito de la tele ya no podrá hacer más shows donde cobraba de 170 mil a 200 mil pesos el público se está preguntando qué fue lo que pasó dónde está el dinero que Cepillín ganó hace mucho tiempo los millones de pesos se los gastó Cepillín pasó nueve horas en cirugía a sus 75 años Cepillín se ha mantenido con una actitud positiva lo cual es un buen signo para la familia quienes se han reunido fondos con ayuda de famosos como Angélica Vale para poder pagar operaciones la operación a la que fue sometido Ricardo González Cepillín el domingo pasado fue muy riesgosa y difícil con parte de su hijo Ricardo también pesada porque fueron nueve horas de operación cuando normalmente es de cuatro o cinco más de dos de recuperación relató en la entrevista el payaso mexicano entró al quirófano a las cuatro horas del domingo y fue hasta la una quince de la mañana que su familia pudo verlo nos sorprendimos todos porque pensamos que iban a hacer unas cuantas puntaditas y no, fue algo bastante grande y nos asustamos mucho al ver esa radiografía, recuerda salió muy bien de la operación muy adolorido le dieron energéticos y se le calmó el dolor pudo dormir bien y parece ser que ya está comiendo una dieta blanda relató su hijo Cepillín podría ser dado de alta entre el viernes y sábado dependiendo de su progreso a sus 75 años se ha mantenido con una actitud positiva lo cual es un buen signo para la familia sin lugar a dudas quienes han reunido fondos con ayuda de famosos como Angélica Vale para costear los gastos ya que por la pandemia el comediante lleva un año sin trabajar y ya no tiene dinero todos los fans y por supuesto los seguidores comentan que porque Cepillín ya no tiene nada donde está todo lo que ahorró los bienes los tenis caros de 10 mil a 20 mil pesos que comentábamos aquí en tu canal pues Cepillín ya no aguanta más y no volverá a trabajar si sigue paralítico no dará ahora los shows tan caros que daba puesto que todo el dinero se lo gastó en la vida de lujo que tenía no ahorró nada y ahora pide al público y al pueblo mexicano que ahora se encuentre en una crisis debido a la pandemia sin trabajo les pide que le donen necesita 100 mil dólares ¿qué opinas al respecto de esto? por favor déjanos tus comentarios y si te gustó el video suscríbete a una soy la Feli dale manita arriba y la campanita serás los primeros en recibir las notificaciones ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video